¿Por qué no sabés el gusano que era? Era un tipo tan despreciable, que era querible porque era tan despreciable que te conmovía, racista, de toda la felicidad. Un pobre tipo que... Ser feliz yo digo, no ser feliz que estás todavía cantando o que estás en la fiesta. No, que estás consciente de que estás vivo. Esa es la felicidad. Antes que nada, la honestidad contigo mismo. No tienes otra. No hay otra realidad. Lo único que existe es su amor. Existe lo demás aparte de tuyo. Si yo no lo veo a él, él no existe. Y si él no me ve, yo no existo para él. Mi madre tenía una gloriosa. Ella decía, es una fórmula de la felicidad. Y yo la digo mucho porque... Un día un periodista me dijo si yo tenía alguna fórmula, pero me la dijo que yo la tenía en Buenos Aires. Está bien, Facundo las tiene todas. Está seguro que tiene una fórmula para la felicidad. Pero me lo dijo Antonio Carrizo. Medio así. Sale ese amigo como sobrándome. Está bien. A ver, Facundo, vos qué. Sobrándote es como... Y le digo, ¿sabes Antonio qué? Y le digo, ¿sabes que sí tengo una fórmula para la felicidad? Le digo, me encantaría decirte que es mía. Pero no es mía, es de mi madre. Que es como mía porque yo soy su heredero. Y me dijo, ¿qué? ¿Cuál es la fórmula? Le dije, escuchar a éste antes que intervenga éste. Y se le llenaron los ojos del ángel y levantó y me dio un beso. Y me dice, ¿sabes que sí? Sí. Si éste quiere estar acá... Si éste no quiere estar acá... Éste debe decir, no, no es de gente que viene de un lugar. Tienes que quedarte. Cuidado. El avión sale a las siete. Éste, éste no. Éste no tiene horario. Éste, ésta siempre se pregunta porque nunca aprende. No, no, no.